... Mañana viene una agrupación que se llama Isabel, está relacionada con familiares de la víctima, de Lara San Juan. Ellos hace unos días estuvieron en Sierra Grande, donde se emplazó una réplica de submarino en Playa Dorada, también una plazoleta con una placa de los 44 marinos. Y el objetivo de ellos es recorrer las ciudades del país pidiendo justicia, pidiendo la verdad, pidiendo que el gobierno nacional dé respuesta, porque del día 15 de noviembre de 2017 están desaparecidos los 44 y están en el fondo del mar. Así que imaginémonos la angustia de los familiares. Nosotros no solidarizamos, es lo menos que podemos hacer. También como nos sentimos familia de esos 44 marineros argentinos, y también pedimos que el Estado, que el gobierno nacional, investigue y que le dé una respuesta a los familiares. Así que estamos acompañando esto. Mañana a partir de las 6 horas, 18 horas, en Plaza Plazoleta, Isla Malvina, en la rotonda más bien, Isla Malvina, allí llegará. Traen consigo una réplica de submarino de 18 metros de largo, así que se hará un breve acto en ese lugar y luego nos desplazaremos. Eso sería más o menos, en línea general, lo que ocurrirá mañana, a las 6 de la tarde. Y bueno, están participando de esta convocatoria organizaciones educativas, sociales, culturales, y también partidos políticos. Así que hay pueblo en general. Bueno, estamos en eso, estamos en eso, y ojalá el pueblo de Viedma acompañe. Cuando ven mañana, Julieta, y acompañando en el dolor una situación, si se quiere, para los familiares, de mucha incertidumbre, saber qué pasó, porque claramente las personas han fallecido, pero no se sabe bien si fue un accidente, dónde está el submarino. En realidad, la incertidumbre es desde el momento que desaparecen hasta ahora. No saben realmente dónde están sus familiares, no hay respuesta del Estado ante esto, ellos han hecho reclamos y no se los ha escuchado. Entonces, una manera de poder empezar a visibilizar esto es que ellos empezaron a organizar y salir a los distintos pueblos, ir y contar qué es lo que ellos están pasando. Entonces, esto también de alguna manera hace que se pueda hacer un eco, porque se han visibilizado, ya no se habla más de qué es lo que pasó con los 44 marineros. Entonces, ante esto, la idea es poder, nosotros también como Comisión Atahualpa, poder acompañarlos, y que sabemos lo que es esto de estar solos, porque ellos en realidad se empiezan a sentir solos y en esto, con esta incertidumbre, bueno, qué hacer, empezar a visibilizar a través de todos los pueblos, ir hablando con la comunidad, ir diciendo por qué situaciones esos están pasando, que no es fácil. Y bueno, nosotros estamos de alguna manera también convocando a la comunidad que nos podamos hacer eco a este pedido de solidaridad, de poder demostrarles que también acá hay un pueblo que los va a esperar con los brazos abiertos y que también de alguna manera estamos pidiendo verdad y justicia. Queremos saber qué es lo que ha pasado y queremos llegar a una justicia, que es muy difícil. Por eso, de alguna manera, estamos acompañando todo esto. ¡Gracias!